Vamos al draft ahora, vamos al draft Y es que realmente estos equipos se han llevado la sorpresa, ¿sí o no, Jerry? Sí, es que ya en el draft yo quiero también destacar lo bueno que es tener diferencias de opinión con respecto a los drafts Porque ahora en el chat también como que se prendieron en la lucha No, sigo diciendo que funciona el Jogged, el Jogged le gana todo, dicen por ahí Todos podemos tener nuestro favorito Yo todavía no he visto un Saber funcionando todavía, a pesar de que está en meta Y creo que podría haber sido una buena carta también Yo en mis rankings, a pesar de que no estoy muy alto tampoco, juego Karina y me funciona súper bien Pero todo va a depender finalmente de cuál es el objetivo final que estás buscando como equipo Y como equipo, la verdad que los chicos de V-Bold tuvieron un muy buen planteamiento Que sirvió bastante bien, hicieron muchos picks dentro de meta Pero fallaron en algunas pequeñas ejecuciones que es bueno ir afinando con el paso del tiempo Real Stars ahora en lo que es el bloqueo, van a ir a eliminar la posibilidad de que veamos un Zask Yo creo que es muy difícil que lo podamos ir viendo ya, porque ayer cuando estuvo fue muy gravitante Y la gente de V-Bold haciendo algunos fans que van directamente al conocimiento Probablemente lo que son los jugadores de Real Stars Tiene que haber ahí un poco más de conocimiento de los jugadores Con este van de Arrid finalmente Y ojo, que cambian un poco el foco hacia donde están yendo los vans No están baniendo asesinos directamente, sino que están yendo por otros focos Por otros focos, Sushin, termina siendo el segundo van de la gente de Real Stars Los picks ahora es lo que me interesa, a ver con qué sorpresita nos van a salir, Nicole Asimismo, yo creo que podríamos volver a ver a la Benedetta Yo creo que Kaz nos dio una lección ahí de Miren, ustedes están juzgando a mi Benedetta Pero de esta forma se utiliza el 4-1 Les juro que me quedé con ganas de seguir hablando sobre lo que jugaron en la partida anterior Vamos a ver qué tal se desempeña en esta segunda partida Si vuelven a utilizar el 4-1 que estábamos viendo en el early de la partida anterior Donde la Benedetta andaba sacando todo el farming que podía del equipo de béisbol O en esta ocasión tenemos ya una rotación distinta a la que Real Stars nos presentó en la primera partida Y se nota que saben lo que hacen Se nota que lo estuvieron practicando, lo les disfuncionó y lo están trayendo a la práctica Ahora mismo Kaz jugó de maravilla con la Benedetta No lo veo baneado, no creo que lo baneen béisbol Pero bueno, ahora lo que se lo terminan llevando es nuevamente a este Roger que lo vimos también Muy buena jugada, muy buena jugabilidad en la primera partida Vamos a ver cómo se desempeña en la segunda Si tiene un poquito más de confianza el Roger a seguir esas skins Porque pudo haberse llevado un Miniac en una de las Team Fight que hubo en el Lord en la partida anterior Y pudieron haber ganado por Meade Pero Frizz lo que hizo fue dudar y yo creo que retrocedió, volvió a base Pero vamos a ver si ahora puede tener esa confianza que le faltó en la primera partida Tenemos PicRuby, ojo, ese PicRuby lo tenía abierto y se lo terminaron llevando a los chicos de Real Star Y tenemos a una Edith nuevamente que la estamos viendo bastante piqueada Sí, estamos viendo mucha Edith Sí, ayer también se vieron bastante ruby Oh, hay Aurora hoy día Mira, luego de la cantidad de Vans que cayeron ayer sobre Aurora Hoy por fin la vamos a poder ver en partida Y ya tiene una composición interesante Vibold en estos tres primeros picks Cerrando también en tercer lugar con el Terizla Creo que podría llegar a funcionar muy muy bien Por su parte la gente de Real Stars va por una Valentina Que se demora en salir En mi cabeza ya estaba ese Pic de Valentina Muy necesario ese Pic de Valentina porque el Ulti de Aurora es delicioso para una Valentina Y es perfecto, si se tomando en cuenta de que tienen una Rubi Y que tienen una Edith Van a dejarlos a todos congelados Vamos a ver cómo nos va También tienen un baneo Ey, 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 ya no vamos a ver a Hylos en esta partida Lo cual me parece muy bien Se están quitando iniciadores Uy, no quieren ver a Cloud en las manos de Adrian Si con Moskov estuvo repartiendo daño Imagínense con el daño explosivo de Cloud Y dieron, no, no, no Pero en Moskov está abierto Tenemos ya dos bans hasta a Adrian Dos bans a Adrian, eh Ojo, a Harry y a Cloud Esos son directos, esos tienen nombres Son para Adrian ¿Cómo lo ves tú, Jerry? Es que tienes otras opciones O sea, todavía tienes en Moskov abierto De hecho podría volver a aparecer Lo que sería todavía doroso Tienes a Popol también abierto Que también podría ser una opción O sea, yo creo que en ese sentido Hay que ir buscando finalmente Cuáles son los tiradores Que acostumbra a jugar O sea, y aquí va mucho más allá De conocimiento de meta actual Sino que simplemente También de ir conociendo Cuál es el rendimiento De cada uno de los jugadores Me llama la atención De que están baneando reiteradamente No solamente en esta partida Sino que también en la anterior En Minotauro Porque fue una muy buena selección también Mira, hay otro van importante Carrie Bien, muy buen van De parte de la gente de B-Volt Otra vez para obligar también A la selección Finalmente están obligando A que saquen Moskov nuevamente Sí Quieren otra vez ver ese Moskov Pero yo la verdad Lo veo bastante complicado Para B-Volt Y si es que Adrian vuelve a sacar Moskov Porque no solamente Tiene ese pucheo constante Sino que también reparte mucho daño Y que luego de puchar Siempre se está teletransportando Hacia la teamfight Puede jugarles en contra Un Jisun Shin Estamos viendo un Jisun Shin Están cambiando la estrategia completamente Recordemos que la Benedetta También estuvo funcionando Wow, 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 wow Un Moskov Sí o sí quisieron cancelarle Todas las herramientas posibles a Alien Pero recordemos que Adrian es un jugador Bastante versátil Le están poniendo muchos tanques al frente Tenemos Haratz Tenemos Terizla ¿Cómo lo ves, Nicole? Esta partida va a estar muy cardíaca ¿Qué personaje podrá contrarrestar? Yo creo que ¿Con qué personaje podrá contrarrestar Adrian? Yo creo que Lucy Nosotras no vamos a aparecer Después de la partida De los paros cardíacos Que vamos a tener en esto Un Jisun Shin Les juro que no veo ¿Hace cuándo que no veo Un Jisun Shin? Me sorprende tanto Gas Espero que nos desmuestre Así mismo como nos desmuestró Con la Benedetta La jugabilidad que tiene Que nos desmuestre también Con un Jisun Shin Y tenemos a una Lolita Para complementar el draft De los chicos de Real Star Tienen una excelente composición Tienen bastante Bastante aguante Con la Edith Con la Ruby Y ahora mismo Con la Lolita Y el Damage Por ahí acompañado De lo que sería Gas Con este Jisun Shin Y el draft también Ya de los chicos De V-Ball Tenemos a Roger Aurora Terizla Barat Y Moskov En manos de Sick Mod Que Sick Si no me equivoco Está en la línea experiencia Y está jugando como ADC Ahora mismo Pero lo está desempeñando De manera genial Lo vimos con Cloud En la partida anterior Y ahora lo vamos a ver Con Moskov Así que vemos Como se van a desempeñar La verdad es que ahora mismo Ya ni siquiera decirles Este o este Porque Tienen una muy buena composición Los dos equipos Me sorprende el pick De Jisun Shin Pero no voy a dar opinión Al respecto Hasta verlo en acción Aquí viene finalmente De inaugurar La Vimos Si Y también vimos la Benedetta En el pick anterior Fue de jungla No de experiencia Y ahora un Jisun Shin De oro Bueno Los dejo con Jerry Y Det Para que nos puedan contar Acerca de esta partida Bueno Det Ya estamos En la tierra del amanecer Bienvenido Para este enfrentamiento Te voy a dar también Un tiempo Para que tú vayas Y te expreses Con respecto a A cómo es Que ves los picks Que acaban de suceder Me encanta Mi estimado Jerry Lucy Y Neko Que también nos acompañan En el análisis Es Jisun Shin Jungla Y me encanta muchísimo Después de ver a una Benedetta De Kass Se ve que es un jugador Demasiado de versátil Bueno mientras la pausa Igual me ayuda Muchísimo Para poder explicar Lo que quiero decir Es que es un jugador De esos pocos No sé si recuerdan Aurora en su tiempo Aurora El jungla Anteriormente jugando En el equipo de Imperio En una Mepelatan Del año pasado Que se lleva también Jisun Shin Para tú Algunos también Que conocen a Movasin También le encanta Llevar mucho Jisun Shin Claro Movasin Jisun Shin Asesino Claro total Asesino Tirador Jisun Shin Tan poderoso Que empieza también A farmear un poco más En los primeros momentos De la partida Después se convierte En un dolor de cabeza Se llevan a Ruby En manos de Adran Que Ruby a veces Se lleva como De oro De combatiente Doble combatiente En los laterales Y un tirador En el área de la jungla Es una composición Muy poderosa Ojo Peligrosa Porque por sí Se compacta muchísimo Un equipo De Real Star Para darle Toda una farmeo Desde el early game Para que Jisun Shin En minuto 4 Minuto 5 Empiece a pegar Durísimo Ojo con esto Y creo que no se lo esperaba A un equipo de B-Ball Que tal vez Seleccionó Como decía Lucy Se lleva a Moscú Tal vez al quitarle A lo que es Al equipo de Real Star En Moscú Pero Ellos le leen La jugada Pensando que Ruby Iba a ir de Rubamer No Ruby va a ir de oro Y se llevan una lolita Counter Principal también de Moscú Que recibe todos los básicos O sea Todo pasa por la mentalidad De un equipo de Real Star Que prácticamente parece Como que todo lo tiene manejado Todo lo tiene administrado Y esta partida Creo yo Que va a tener Muchos más dolores de cabeza El equipo de B-Ball Y me encanta mucho La estrategia que trae El equipo de Real Star Vamos a ver Cómo la ejecuta Cierto También hay que ver Y es que yo sabía Que Iden era versátil Pero no conocía Este nivel de versatilidad Y más allá de eso La creatividad Que está teniendo Real Stars Al traernos sorpresas Ellos están Más que decididos A romper el meta Por completo Están encontrando Fallas en algunos equipos No tanto en la composición Sino más que nada En la ejecución Y ellos están aprovechando De eso Me encantan Me encantan los equipos Que están haciendo su tarea Pero también Vamos a ver Si en esta segunda partida Le puede funcionar Es a Rubi A Adrian Ya que él es un jugador Bastante agresivo Y creo que puede ser El punto fundamental Para que esta composición Funcione ¿Cómo lo ves Jerry? Ay, creo que estás muteado No, sí Sigue muteado Sigue muteado No, sigue muteado Pero claro Claro Nico le Oh, también ¿Estás muteada? Sí Sí, Nico Dios mío Estamos todos Estamos todos callados Andaba diciendo Andaba diciendo Que quedamos atónitos Por las composiciones Que nos trajeron Por eso es que Jerry Y yo estábamos muy callados Lo siento, chicos Estábamos analizando Veo la Rubi Oro Rubi Oro Gente Bueno Yo Esta temporada No he jugado mucho Pero tanto me perdí Para que una Rubi Oro Aparezca Bueno, creo que sí Me he perdido de mucho Pero Bueno Vamos a ver Cómo se desempeñan Yo confío Honestamente En que Estos jugadores Saben lo que están haciendo Vienen a enseñarnos Sobre el competitivo Obviamente A mostrar De lo que están hechos Y a darnos Esa emoción Que nos dieron En la primera partida Nosotros nos vamos Ya rápidamente A la partida Que es lo que Tanto queremos ver El desempeño De estos jugadores Ahí está Ahí está Gracias mi estimada Nico Mi estimada Lucy También con el acompañamiento Todos ahí Amárrense A su silla Muchachos Porque lo que vamos a ver Va a ser un deleite Un deleite De jugadas Por parte de los dos equipos Estoy totalmente seguro Que también el equipo De B-Ball Saldrá con todas las ganas Y el corazón Aquí está Adrian Molestando bastante Tiene que purificar Directamente A Sigmund Muy tocado La flecha De Cupido Un básico Retribución Y para la casa Primera baja En manos de Cass Se lleva Viene jugando La Real Star Llegando justico A tiempo En el primer ganqueo En el primer minuto Y medio De partida Alcanzan a asegurar Como tal Esta kill Sobre el Mosco Y ojo Que también beneficioso Por parte De lo que es el equipo De Real Star Que no crezca en oro El Mosco Es supremamente importante Esta situación Ojo con Dragona Así que también Aguantando un poco más La situación En el ganqueo En la línea superior Por ahí No sé si Jerry Ya está con nosotros Para que también Nos cuente La situación Del caso Igual No sé si ya estás Igual Podemos seguir Por acá Mientras que Ah ya está Perfecto Perfecto 1 a 0 El marcador En ámbito de kills Tortuga Por parte del equipo De lo que es V-Ball Con una mejor Retribución Que el equipo De Real Star ¿Me escuchas bien Ahora? Sí Perfecto Perfecto Entonces bueno Ya podemos decir Que bueno Real Star Se ha dado El primer golpe A ver si Todo esto Que hemos estado Comentando Con respecto Al meta A lo que está Fuera de meta Dentro de meta O estas Pics un tanto Extraños Como decía La gente acá Hace un momento En el chat Termina haciendo También un poco De espectáculo Para que podamos Disfrutar aún más De esta MPL Latinoamérica Que nos va a traer Sorpresas Y que va a ir dibujando También lo que es Su rendimiento De aquí A las próximas partidas O sea Sabemos perfectamente Que una cosa Es el meta global Y otra cosa Muy distinta También es como Se ejecuta Finalmente Por parte De los equipos Latinoamericanos 100% 70% Que va a llegar Y va a llegar A socorro De Fox Para poder Provocar un poco Más Un respirito Acia Oye Pero se está Ofreciendo Todavía Aún más Hacia el dolor Mientras Sagan Trataba de Ayudar Un poco Más Detrás Carril Inferior Ahora Es el foco Para que La gente de Vault, vaya a presionar un poco a Adrian pero todo esto muy controlado por ahora 3 minutos de juego y al parecer no tenemos mayor intención de escaramuzas completas, que lleguen finalmente a dejar a jugadores fuera de combate así es, así es Jerry, pendientes con la persecución de Ifress, que repite con el Roger en el área de la jungla tocadísimo Dragon Buena Ultimate para dar muy buena visión con el Jishun Shin si alcanzamos a darnos cuenta la protección sobre el jungla Kaz, es impresionante es que no lo abandonan, parece tener 4 guardaespaldas, bueno la vida está un poco alejado, pero 3 guardaespaldas constantes, Lolita muy cerca, también la Valentina bastante cercana de su jungla para que tenga esa tranquilidad apoyen el tema del farmeo del pokeo sobre los enemigos y aparte también para darle esa tranquilidad de que siga farmeando en su jungla que ya va a Keava para intentar asegurar su red mientras que ya va a aparecer la tortuga debajo del agua va a intentar al menos soñarme en manos de la Lolita cerca, cerca también la Valentina en manos de trueno que ha tenido una excelente participación hasta el momento sacran con la aurora mandando también la lluvia lluvia y de hielo cerca también hay Ifress, la ulti perfecta de Fox alcanza también a agarrar simplemente el equipo enemigo la ulti de Lolita es bastante buena manos de Quai alcanza a compactar tortuga en manos de Cass bien a retribución ahora la persecución es Bavier quien alcanza también a quedar mal posicionado esquide, esquide se puede llevar la kill puede ser la kill si señores kill en manos de trueno finalmente ahora la persecución de Frez contra Jisunshina y Frez contra Cass parpadea a Adrian para donde mi rey para donde iba tan solito cuarta baja para el equipo de Real Estara que lo hace bien construye la estrategia alrededor de Cass la protección es muy buena y después el daño llega justo a tiempo cuando lo necesita realizar bueno ahí tienen un poco de muestra de lo que va a estar haciendo Cass además de eso se cobra la torre de carril inferior muy bien jugado por parte de Real Estars en cuanto a estrategia de macrojuegos también planteado también Fox que se sigue ofreciendo hacia los golpes para poder proteger de cierta manera la cualquiera remitida que puedan tener sobre Sacram que está en el carril central y que por ahora no ha recibido mayores problemas 4 a 0 el marcador en 5 minutos de juego y además de eso la primera tortuga para la gente de Real Estars atento con esto porque el nuevo enfrentamiento se acaba de detonar en el sector de Río ¡Ves! ¡Ujo! ¡Que se van a llevar la baja! ¡Muy tocado! ¡Oh, también es que Ruby! ¡Dios mío! ¡Ruby empieza a cancelar! ¡Funciona de un segundo! ¡Ruamer! ¡Es impresionante! ¡Cómo alcanza a complicar la situación! Y si no alcanzamos a darnos cuenta miren como rota a Adrian ¡Es impresionante! ¡No puede hacer mucho! ¡El Mosco! ¡Se alcanza a salvar de manera imaginable! ¡Pero es que mejor! ¡Es increíble! ¡Escudo de Cry! ¡Para devolverle la segunda habilidad y llevarse como tal a la baja aquí también metido en problemas y sus sin los críticos ¡Impresionante! ¡Pasiva! ¡Perfecta! ¡Básico! ¡Y a dormir! ¡Lo cortan dos pedazos! Alvaraz 8 a 0 ¡Impresionante! La estrategia por parte del equipo de Real Estar manejando la casi rozando la perfección no ha perdido en una sola torre no ha muerto ninguno de sus integrantes lo está haciendo bastante bien manejando la tranquilidad y que Adrian también puede funcionar como otro frontlane bastante oportuno hasta el momento se acerca ya a la línea central a ver si de pronto la pueden intentar al menos pelear no señores directamente hacia la tortuga y creo que Vibol no va a pelear esa tortuga sabe lo peligroso que se puede llegar a convertir cuando ya se aleja casi en 5 mil de oro de diferencia Jerry claro y precisamente lo que estaba revisando la diferencia en oro que va a hacer transformarse en una molestia todavía mayor para la gente de Vibol atento que ya terminaron con la tortuga van a ir a buscar enfrentamientos en el sector superior Real Estar sale dragón un tanto dañado pero luego de esto ya empiezan a cobrar Adrián con la primera ya está consiguiendo una más a su favor Trueno con otra más y Fox está completamente entregado ahí a la muerte Cry va a llegar a quedarse con eso finalmente se da vuelta a Adrián y termina ejecutándolo 11 eliminaciones a cero hasta el momento un dominio total de parte de Real Estar que ahora ya empieza a presionar el carril central para poder eliminar esa torreta y de esta manera poder seguir trabajando su camino a la victoria una partida que está siendo completamente aplastante para la gente de Vibol jugando bastante bien se traiga bajo torre no sé si es buena idea manos de Kidd está viviando bastante bien Cry tanqueando bastante daño no suficiente la ulti de Cry despliegue de habilidades la flecha del amor y el básico el abrazo de cariño para llevarse al Varas nuevamente no sabe dónde esconder su ulti en Moscú ojo con el Roger que está peleando ahí junto a la vida a ver si se puede llevársela no señores tiene que tirultear rápidamente dragón para salvarse de las garras del Roger a ver si de pronto puede destruir esta torre en Moscú lo más pronto posible porque ya se le avecinan cuatro integrantes del equipo de Vibol si tira la ulti y Shushin le cancela el vaqueo no la tiene no 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 la tenía sino sí que estaba en problemas el Moscú alcanza a vaquear de milagro intenta seguir limpiando rápidamente el equipo de Vibol que empieza a entrar del agua al barco no impuente la manera de jugarle el tú a tú los retrocesos no están siendo tan efectivos se queda demasiado golpeado y escalamiento de CC tan impresionante que maneja el equipo de Real Estar aquí está CC de Vibol luego llega el CC de Valentina y luego llega el CC directamente de Lolita la ulti de Teribla pero no hay daño que no pueda acompañar Roger D'Amanda se alcanza a acercar Fox se muere viene el Flex Bacadobla se muere Teribla se congela por aquí pierde la pasiva Sacra Ana regresa al lugar seguro mientras Moscú jugando a lo mismo un poco más de lo mismo intentando hacer split push a ver si respira el equipo de Vibol pero está demasiado demasiado difícil está muy complicado mientras D'Amanda tratar de proteger la torre de carril superior la verdad es que esa ya está sentenciada de muerte este intento que hace de persecución sobre Sigmund no tiene ningún tipo de sentido Real Estar ahora sin ningún tipo de defensa por delante va a ir y va a tomar nuevamente el Lord en manos de Cass tareas completamente limpias para un Real Estar que se ve muy muy poderoso y que probablemente vaya a terminar mira si no fuera por la Tortuga que logró tomar Vibol podríamos hablar de una partida limpia hasta el momento nueve minutos con treinta y se van a tomar un tiempo para jugar con la comida porque podrían cerrarla ahora mismo si quisieran si y es que lo maneja bastante bien las líneas empezando a ser sincronizadas bastante bien el Lord avanza en la línea central viene también la Diven Top sincronización que poco a poco empieza a trabajar ahí Cass nivel 14 es que es impresionante el oro que tiene mientras vamos viendo también lo que son las Buys 9000 de oro para Cass y por parte del Roger creo que lo había visto por ahí como en 6000 7000 de oro era muy complicado poder igualar el farmeo del jungla del equipo de realestar mientras ya se avecina el Lord no mejorado pero puede ayudar bastante a reforzar las líneas la ulti de Lolita es casi perfecta no alcanza conectara mientras que el derribo de Diven es bastante bueno pendientes con esta muy tocado la ulti de Aurora le da un poquito de respiro pero el inhibidor todavía no cae finalizan a Trueno sacan una kill importantísima responde el equipo de B-Ball pero tampoco suficiente el Lord también ya tumba el inhibidor en mid se abalanza ahora sí el escudo de Cry bastante bueno no sé por qué se das Cry y ahí mi rey que pasó Sigmund casi muere Good Life de Idab directamente para lo que es Kass que lo hace bastante bien 7 a 0 en su marcador personal las turbinas bastante buenas muy tocado en manos aquí mueren nuevamente hay Frez persecución no bailan Dios mío hacen lo que quieren nada que pueda reaccionar viene Sigmund con el rebote ver si a punto se puede llevar a Kass la protección con el escudo del counter de Moscow no puede hacer nada esto puede ser todo al nexo la ulti por parte del Terri la suficiente se llevan a Kass lo finalizan doy DPS ahora si Dragon se convierte en Edib a ver si de pronto se puede llevar lo que es el nexo se abran y la balanzan directamente lo que son los esbirros eso todo debe ser toda nexa toda nexa toda nexa se queda sin DPS viene Sigmund a intentar defender quedan dos tanques nada más los recoge muy bien Idran se lleva una Monster Kill se lleva una Vaca nuevamente manos de Idran les hace falta DPS no la termina todavía real estar faltaban esbirros un poco más defiende no sé cómo Jerry la verdad no tengo ni la más remota idea pero defiende Vibol es que fue una buena defensa a fin de cuentas se pararon bien detrás de la torreta esperando que avanzara el Lord y de esta manera poder terminar eliminándolo solamente Fox fue el que fue el que se mandaba con el Terizla y terminó entregándose rápidamente hacia el daño de Real Stars quien insistió 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 para poder cerrar rápidamente la partida pero ya finalmente perdiendo algunos integrantes se quedaba sin daño para poder terminar con el nexo y también bueno el avance de los súbditos que los muchachos de Vibolt habían logrado limpiar aguantan un rato más están ya instalados en lo que es el siguiente Lord los muchachos de Real Stars esperando a tomarlo nuevamente para su favor y los chicos de Vibolt limpiando líneas de manera desesperada para tratar de aguantar un rato más en la partida veo poco posibilidad de que puedan hacer un vóltice a estas alturas porque el enfrentamiento en el equipo en terreno igualado a la verdad es que está siempre a favor de Real Stars Sigma de todas maneras sigue progresando en lo que puede hacer de manera individual no sé si de como para poder darnos una sorpresa mayor cuando Kaz se queda con el Lord y esto es una nueva arremetida ofensiva de Real Stars así es Jerry Lord mejorado uy van a agarrar solito a Fox parpadea ya no tiene habilidades de escape tiene que intentar invisibilidad pero no le va a alcanzar le llega a todo el mundo todos quieren un poquitico del heladito de lo que es la sangre de lo que es el Terizla se muere manos del equipo de Real Stars ya se acercan Mosco algo solo y muy alejado de la torre esto no me gusta para nada para Vibola el Skull alcanza directamente que le hace la persecución no lo deja ni siquiera hacer nada viene se abalanza solamente que la Sacra se llevan a Sigma esto es todo Alexo no puede defender Vibola esto es todo Alexo todo Alexo todo Alexo aguanta pero es insuficiente hay presa es demasiado presión demasiado daño demasiado superior esta partida Real Star 2 a 0 contundente